Hola mi gente, yo creo que estos son los primeros videos que hago que no estoy grabando por la noche entonces puedo hablar normal, como una persona normal Bueno, vamos a empezar con la número 0, 5 ceros, con la máquina con la palanca cerrada o con la patillera, lo que ustedes quieran para poder marcar su primer guía La primer guía es la que nos va a dar la forma del corte que vamos a hacer en este caso vamos a hacer una cresta, como con un come over arriba entonces va a ser una combinación de dos cortes entonces este es un corte que me parece muy interesante entonces la parte de atrás vamos a marcar la cola, la colita de atrás es importante, me parece a mi marcarla desde el principio para que tengamos nuestra guía y ya sepamos exactamente lo que vamos a hacer porque muchas veces he visto personas que hacen la cola como al final y a veces les queda como torcida porque me parece a mi que es más difícil entonces vamos a hacer el otro lado como pueden ver más o menos va a ser como un desvanecido mediano en la parte del frente y ya curvea y lo que estamos haciendo es conectando más o menos donde está la 100 conectándolo con la colita que hicimos atrás entonces exactamente pues más o menos es el corte y la primer guía que vamos a hacer entonces pueden usar la patillera, pueden usar lo que ustedes tengan para quitar el cabello por decirlo así con la 0 para que se les haga más fácil poder como les digo como afeitar la parte de abajo si van a usar una máquina eléctrica como en este caso estoy usando mi afectador eléctrica si no tienen afectador eléctrica no se preocupen pueden usar una máquina o una cuchilla si tienen cuchilla o navaja normal también pueden usar esa como les he dicho muchas veces yo uso la máquina eléctrica porque se me hace más fácil me parece a mi borrar todo y se me hace más fácil pues trabajar con ella pero pues son gustos, para los gustos los colores entonces como pueden ver no estoy subiendo totalmente hasta arriba con la máquina de afeitar, estoy dejando un pequeño espacio para poder empezar el desvanecido desde ahí entonces si ustedes suben la afectadora hasta la primera guía que hicieron lo que va a pasar es que van a marcar una línea ahí entonces cuando ya termine desvanecido les va a caer una pequeña línea entonces para evitar eso le damos un pequeño espacio y ya esto lo borramos con la patillera bueno nuestra segunda guía va a ser con la máquina con la palanca abierta y más o menos va a ser de, diría yo, más o menos de un dedo más o menos de grueso entonces esta va a ser nuestra primer guía y vamos a empezar a borrarla de una vez entonces en este vídeo vamos a borrar las guías de una vez así creo que se hace más fácil a cada uno poder seguir los pasos entonces empezamos con la palanca abajo y poco a poco, poco a poco lo vamos haciendo entonces vamos subiendo esa palanca hasta que ya la línea no se ve entonces esa es la forma como vamos a desvanecer este corte entonces como pueden ver ya se está viendo la transición de una vez y como ven poco a poco, poco a poco esta parte es muy detallada, tienen que tener mucho cuidado intentar pronto usarme un poco más las esquinas y no subirse tanto con la máquina, esto es todo la verdad es que es más que todo de cuidado que cualquier otra cosa ya como pueden ver ya la línea está casi casi borrada generalmente lo que me gusta hacer es que cuando ya veo que se ve bien continúa el segundo paso y ya cuando el paso lo haya terminado entonces si veo que quedó alguna línea o algo al final entonces pues la corrijo pero pues no me gusta quedarme mucho en un solo paso porque muchas veces se gasta tiempo y es sin razón bueno aquí estoy usando máquinas sobre peine para empezar a darle la forma al corte conectar un poco la parte de atrás y de arriba con los lados y empezar a desvanecer un poco el corte entonces ya estoy uniendo y una vez con esa guía las dos guías que hice empezar a unir de una vez entonces como ven estoy usando la máquina sin ningún peine con la palanca abajo y bueno ya después de haber hecho paso vamos a usar la número 2 y con la número 2 lo que vamos a hacer es empezar a desvanecer empezar a desvanecer de arriba para abajo entonces empezamos como siempre lo hacemos que va a ser con la palanca abajo y después poco a poco la vamos subiendo si como pueden ver ahí la subo entonces ya la subí el todo y continuamos desvaneciendo entonces como ven ya lo que estamos desvaneciendo es esa línea que se ve ahí en todo el medio vamos a usar probablemente la 1.5 la 1 y la 0 entonces para los que no tienen digamos la media o la 1.5 lo que pueden hacer es que pueden usar la número 1 con la palanca abierta con la parte de atrás de la cuchilla como ustedes saben los peines tienen como una partecita que curvea y ya la parte plana que generalmente donde está el nombre o el número del peine entonces esa parte la que van a usar para poder desvanecer si necesitan por decirlo así hay unos que necesitan hay otros que no necesitan esos guías la verdad es que con uno o sin uno no es necesario tenerlos pero pues me parece a mí que se hace el trabajo mucho más fácil es como por ejemplo intentar arreglar un carro pero no tener todas las herramientas que necesitan entonces de pronto no pueden arreglarlo con lo que tienen pero se van a demorar mucho más entonces pues bueno me gusta tener todas las herramientas si es posible lógicamente entonces aquí continuamos vamos a la 1.16 o la media o la 0 en la Andes creo que es la 0 entonces vamos a usar eso lo que eso va a hacer va a unir la número 1 y la número 0 bueno no perdón perdón me equivoqué la número 1 y la máquina con la palanca abajo entonces va a unir esas dos guías entonces ya a mí como pueden ver ya estoy usando la máquina sin peine con la palanca abajo y ya vamos a empezar a terminar otra vez a desvanecer cualquier cosa como les dije al principio que haya quedado pronto oscura entonces vamos a aclararla y ya que se vea bien el desvanecido les aconsejo mucho que usen el espejo para este paso por si ven de pronto algo que no les gusta o algo que de pronto no se ve muy bien entonces pueden usar el espejo para eso después de haber terminado este paso vamos a hacer un poco la patilla como pueden ver nomás estamos siguiendo la línea natural no queremos empujar mucho eso en la frente también empezamos desde el medio marcamos nuestra guía en el medio y ya lo que hacemos es juntamos lógicamente pues desafortunadamente las frentes no creen no crecen todas parejas entonces algunas partes hay que empujar un poquito más que en otras lógicamente siempre aclaren con su cliente asegúrense de que él esté bien si hay que empujar explíquenle por qué hay que empujarla si él la quiere recta entonces hay que empujar hay veces unas partes entonces es muy importante que le da consultación con su cliente para saber que los dos estén en el mismo momento o sea que los dos estén bien ahí y que no vaya a tener sorpresas de pronto de que no les guste como queda cierta cosa porque se empujó entonces es importante que se hablen con él y dejen saberle a su cliente que es el que la frente recta de pronto hay que empujar unas partes que otras para poder conectar la frente entonces claro cada frente crece diferente cada frente hay que empujarla en diferentes partes pero pues lógicamente lo más importante es intentar hacerlo lo más natural posible para que así no haya que empujar mucho bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a mojar el cabello es importante que el cabello quede muy bien mojado hasta la parte de las raíces si usted no moja el cabello bien entonces cuando vayan cortando no van a cortar el cabello parejo entonces eso es un problema que muchos pueden llegar a tener aquí estoy usando una técnica de tijera sobre peine yo sé que yo nunca uso esta técnica pero quería usarla para que la vieran como es entonces toman una guía la parte de abajo y siguen esa guía hasta el otro lado es la forma de hacerlo muchos barberos hacen esta guía este tipo de técnica a mi la verdad no me gusta mucho porque generalmente me parece que no queda siempre siempre parejo no hay tanto control del cabello como lo hay por ejemplo usando los dedos y las tijeras entonces pero quería mostrarles a ustedes para que vean como la hago y ya después lo que voy a hacer ahorita es que voy a chequear con las tijeras normal como siempre corto porque como les digo me parece a mi que no no siempre queda parejo y mira como ustedes pueden ver ahorita cortando se ve que que no haya quedado exactamente parejo entonces como pueden o sea hay personas que lo hacen así como como tijeras sobre peine y les queda bien y pues bueno si esa es su técnica está bien no hay ningún problema pero pues para mi por ejemplo para mi técnica no me parece que para mi o la forma que yo lo hago por ejemplo no me queda tan bien entonces me gusta hacerlo con los dedos para asegurarme de que esté bien y que esté parejo porque lógicamente pues lo más importante de un corte es que el cliente se pueda peinar de una forma fácil y si uno no lo hace de la forma correcta entonces el cliente va a tener problemas para peinarse bueno la parte de atrás vamos a hacer cortar la cola acabamos de irnos dividiendo el cabello en tres partes cogemos la guía del medio esta va a ser nuestra guía perdón me estoy enfermando está muy fría aquí en New Jersey entonces me estoy enfermando bueno entonces vamos a tomar la guía del medio dejamos unir esa guía hacia los lados entonces jalamos el cabello de los lados hacia el medio y eso es la forma de cortarlo ¿por qué? porque queremos más o menos que quede todo parejo atrás no queremos que quede el medio exactamente más largo sino queremos que quede todo parejo entonces estamos jalando el cabello de los lados un poco para el medio por decirlo así entonces es como crear una parte cuadrada atrás por decirlo así porque este va a ser una cresta pero no es una cresta delgada es una cresta gruesa por lo que el cabello arriba se va a peinar de lado entonces queremos una cresta gruesa queremos una cresta que no se vaya muy delgadita porque la verdad no nos gusta así o sea el cliente y a mí decidimos en nuestra consultación de que no era no sería la mejor forma una cresta delgada para este tipo de corte entonces la estamos haciendo un poco gruesa como pueden ver y la verdad es que pues se ve muy bien bueno después de haber terminado de cortar la parte de arriba y de atrás entonces lo que vamos a hacer vamos a secar el cabello bien yo siempre intento secar el cabello porque la razón es que es importante me parece a mí que el cabello quede siempre bien seco para poder ver como el corte se va a ver cuando el cliente se baña y cuando el cliente se va a peinar vamos a poder ver exactamente como el corte se ve entonces es importante entonces ahora vamos a usar la navaja después de haber aplicado una toalla caliente pasamos la navaja solamente seguir las líneas que ya hemos hecho con la máquina la patillera entonces solamente seguir esa línea no hay que empujar nada asegúrese siempre jalar la piel y lógicamente no empujar la línea más de lo que es es necesario otra cosa no pongan mucha presión porque yo he visto que muchos balberos ponen mucha presión con la cuchilla y dejan la piel roja 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 y parece como que queda quemada la piel o entonces pues tengan mucho cuidado con eso la verdad es que no es necesario poner tanta presión porque las cuchillas tienen mucho 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 filo entonces van a cortar sea como sea y asegúrese siempre también de poner un gel o una crema afeitada o algún producto que haga más fácil la afeitada porque si no la verdad es que les digo una cosa duele entonces bueno cuando hayamos terminado que el cliente iba para en ese momento iba para algún lugar entonces lo que vamos a hacer es vamos a aplicarle un poquito de fibras para ver que el corte se vea un poco un poco mejor diría yo y para que tenga como un look más moderno también entonces porque se ve todo un poco más detallado entonces vamos a poner un poquito de fibras y ya y lo vamos a dejarlo el cliente listo para la foto por decirlo así entonces como pueden ver lo que yo hago es que generalmente pongo un poquito de hairspray o laca o para no sé cómo se dice el spray ese para fijación pongo un poquito ya después aplico las fibras y ya después con la cuchilla lo que hago es que muevo las fibras y las pongo en el lugar que quiero que estén y así se ve muy bien me parece a mí si ustedes ponen las fibras de otra forma me encantaría escuchar cómo ustedes lo hacen porque menos que muchas formas de poner fibras yo no pongo muchas fibras la verdad yo no pongo mucho color ustedes casi no ven fotos mías o cortes míos que tengan color pero pues cuando me piden lógicamente es un servicio extra que hay que ofrecerlo es importante saber cómo poner color es importante saber cómo poner fibras porque si el cliente no necesita y ustedes no saben cómo hacerlo el cliente se va a ir por otro lado entonces siempre acuérdense que es muy importante saber lo más posible porque así van a poder tener mayor clientela no tienen que dedicarse nomás a un tipo de clientes tienen que dedicarse a poder saber un poco de todo así van a poder atraer muchos clientes y ya ustedes escogen con cuál se quieren quedar y con cuál no después de haber terminado eso ponemos otro poquito de hairspray para que se fijen las fibras ahí y ya ponemos un poco de producto en el cabello y eso es todo yo siempre lo que hago es que pongo el producto y lo masajeo bien en el cabello porque me gusta que el producto entre bien en las radices bueno casi siempre dependiendo dependiendo del corte que esté haciendo pero por lo general 90% de las veces me gusta masajear bien el producto adentro para que se mantenga bien adentro se mantenga bien en todo lado así se hace mucho más fácil poderlo peinar y eso me parece a mí que es muy importante porque así le va a durar el corte más a la persona durante todo el día que es lo que lógicamente queremos después también en ese momento paso una peineta para poderle darle un look más organizado por eso decir que no se vea tan messy sino que sea más organizado y bueno y eso es todo mi gente este es el video espero que les haya gustado que se suscriban si les gustó pongan que les guste me dejen en los comentarios que les pareció el video bueno y eso es todo mi gente nos vemos en el siguiente cuídense bello bello Gracias por ver el video.